¡Hola a todo el mundo! ¡Aquí la cantante espacial Mau Miau! ¡Ojalá os guste mi canción Miau! Ser amor, odio, tal vez, no sé cuál es verdad Misterio, mi nombre es, soy cosmic misterio Casi sin notarlo te invadió un profundo sentimiento de amor ¿Quién es? Nunca la había visto Dice que es una cantante espacial ¿Quién soy de verdad? Una sigilosa la zona que te roba el corazón Siempre que crees que lloro otra cosa es Es que no lo ves Diversión es lo que sentí al saltar entre mil galaxias ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos!